El termómetro va a descender hasta llegar a los 32 con nuestros cielos parcialmente nublados. Pero para los próximos días seguimos con las mismas condiciones, mucho calor, nada de nubosidad, así que por favor a mantenernos muy bien hidratados y sobre todo lo más importante, usar bloqueador solar. Vámonos a ver las temperaturas mínimas, 23 grados centígrados para jueves a este fin de semana. El fin de semana también temperaturas elevándose casi a los 30, 38, 40 grados centígrados. Ya sabe que la sensación térmica todavía va por encima de lo que puede uno sentir. Y arrancamos la próxima semana con las mismas condiciones mínimas de 22 grados centígrados y las máximas alcanzando los 36 grados centígrados. Para el resto de Nuevo León que nos espera cielos totalmente despejados para lampazos con temperaturas máximas de 40 grados centígrados, nubosidad para pesquería con máximas de 39 y cielos totalmente despejados para lo que es China, Linares, Galeana, con temperaturas máximas oscilando entre los 41, 40 grados, 28 para Galeana con un ligero descenso de 15 grados centígrados y también presentando nubosidad para Doctor Arroyo con máximas temperaturas alcanzando los 31 grados centígrados. Para el lado de Coahuila vemos que dominan nuestros cielos totalmente despejados para todo el lado de Coahuila con máximas de 39, 41 en Piedras Negras, 39 para Monclova, 32 en Saltillo, 38 para Torreón y 31 en Arteaga con mínimas temperaturas llegando a los 16 grados. Para el lado de Tamaulipas cielos totalmente despejados para lo que es Nuevo Laredo y Miguel Alemán con temperaturas máximas oscilando entre los 41 y 42 grados centígrados, nubosidad para Reynosa y Matamoros con máximas de 37 y 39, 39 también para Ciudad Victoria con cielos totalmente despejados y nubosidad para lo que es Tampico, Ciudad Madero y Altamira con máximas temperaturas alcanzando los 33 grados centígrados. Por último, continuamos con territorio tejano en donde sí hay un pronóstico de lluvia para Texas y también para Houston con máximas temperaturas oscilando entre los 35 y los 38 grados centígrados y cielos totalmente despejados para lo que es Austin y San Antonio con máximas de 39, Larero 42, 41 Roma, 40 Macallan, nubosidad para Bronzeville con máximas de 37 y 33 para la leyenda del padre y 40 contando hasta Hidalgo con cielos totalmente despejados. Hasta aquí llegó la información del clima, gracias por acompañarme como todos los días, seguimos con más información.